La pobre niña indefensa Cae arriba y cae abajo Los peligros no les desan Sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie No, no Los abogos se ven escasos La gente buena se va, se va No, padre Wait, amigo Están buscando a Marcela 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 No me suena No, no, no Por aquí Tú no conoces a nadie Que se llame Marcela No conoces a nadie Nadie por aquí Se llame así Si tú no conoces a una persona ¿Por qué le acabas de desinformar? ¿Va a desorientarte? El GPO me dice que por aquí No, no Esa vaina no sirve No, no No será Yo tenía un GPO de eso Y nunca tenía pila Le fallaba la batería cada rato Muchachos Y no será Marcela No, cuál Marcela Por aquí nadie se llama Si hermano Ella es una morenita Por aquí nadie es morena Por aquí todos somos blancos Muchachos por aquí todos somos blancos No, no Este barrio se llama San José Marcela 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 Ahora Bien Que vas a desorientar Por aquí nadie se llama así Es importante Vete vete ¡Vete, vete, vete rubio! Vete a abajo Detenido Vete a coges sol Vete a coges sol Tu lo que te faltó es sol Vete a coges sol Que por aquí no vive por aquí. Por aquí. Pero Marcela, muchacha. ¡Oh, es que ya fue así! ¡Ay, yo no lo veía! ¡Pero cuánto! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, por eso me tiene pretendientes! ¡Hala por lo suyo! ¿Qué tal de eso? ¡Ay, por la gracia! ¡Canto tiempo que tú y yo no nos veíamos! ¡Tú, después de esos 10 años! Mira, mira, tú eres coherente porque tú ayer compraste dos afectadores aquí en el colmado. Bueno, ellos me dijeron que tú no me ibas por aquí. No, lo que pasa es que ellos son unos inadaptados sociales. Pero no te preocupes. ¡Ay, pero qué bueno que me dijiste! ¡Eh, te pusiste el remedio para los piojos que yo te mandé! ¿Qué tú me pediste? Te pusiste el remedio para los piojos. ¡No, tú le vas a mandar! ¡Oh! ¡Están conociando! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¿Te están conociando? ¡Lo madrugó, lo madrugó! Lleva vidas, lleva vidas. Él va para mi casa. Mi amor, tú sabes que mi casa es tuya. ¡Ey, ey! Mira, eh... Estamos a 15. Tú me debes cuatro meses de casa. ¡Eh! Cuatro meses de casa. Y no es bueno que si tú debes cuatro meses de casa, te metiendo ahí a poratero. ¡Dile a ver! Que esto es la... La deuda se te va a subir a ocho meses. ¿Quién es ese señor? Ay, ese es el dueño de la casa, el presidente de la junta que vive... Mándame tu espanto un papelito que te van a depositar seis meses. ¡Seis meses! ¡Oh! ¡Oh! Gracias a ustedes. Respete. Tú le vas a preguntarle a yo. ¡Yo soy Pajaron! ¡Eh! ¡Oh! Ablando allá. Mi amor, esta noche... ¡Ay, ustedes no saben! ¡Usted no saben! ¡Estoy llorando por ahí! ¡Ay, ustedes no saben! ¿Qué pasó? Yo jugué al 45 y no salió. Sí. Yo perdí un dinero gratísimo. No sé si déjongas. A usted le duele que ya tenga el novio. ¿Por qué me va a doler? Yo lo voy a dar a usted como desbaratado. ¿Por qué me va a doler a mí? Y a esos tipos se le ve que se envenena. Están enfermos. A esos tipos se le ve, si él va a pagar casa, se lo va a cobrar. Los maquitos no tienen fuerza, hermano. Que me vean esteroide. Que me vean esteroide. Si le va a pagar casa, mire. Si le va a pagar casa, va a ver que paga la reconstrucción. Ay, Dios mío. Solo una pregunta. Hace algo para salir de ese tipo. ¿Pero cómo que la ayude? Porque es una muchacha soltera y usted tiene a su pareja. Usted le hace que ella le nana. Sí, pero ella es miembro de la Junta. Y no quiero perderla. ¿Y los miembro de la Junta no pueden tener pareja? No, no, no. ¿Por qué? No, porque es que se desenfocan. Usted tiene varias parejas. ¿Eh? Es diferente, porque ya yo nací así con ese daño. Yo no me desenfoco. ¡No quiero! Oye, me voy a buscar la vuelta. No quiero que haya otro hombre. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Eh? ¿Eh? Espérate, espérate. Oye, que hay que respetar. Ella se mide. Sí, sí, sí. Oye, ella no hace eso otro día. Mire. Pero oye, que hay que respetarla. Oye, se le trae a uno. Oye, que hay bolo de la Junta. Para que crean que siempre nosotros... Eh, perece, perece. No, cuidado. Hablando de esto, yo tengo una idea que le puedo ayudar. Pero cuando yo tengo deuda y yo le debo a usted 1,700 pesos, la cabeza no me genera nada. Tenía deuda, tú no debes eso. Ya lo debo. Ya tú no lo debo. Vamos a utilizar a esta para darle celo. ¿Qué es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Ven, ven, ven. No, pero no es como usted. ¿Usted no me está diciendo que es para darle celo? No. No es como usted, compadre. Con el blanquito. Yo estoy con unos respetos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, la batatúa tiene un enamoradito. Entonces necesitamos para que tú... Hipato, un cara de impotente, que se ve que el tipo es gay. Que se le nota que el tipo es gay. Digo, yo le he visto unos movimientos raros al tipo. ¿Sabes? Entonces ella tiene un infeliz muerto que la está enamorando para babosearla. ¿Qué va a ser buen mozo o no? ¿Qué va a ser buen mozo o no? ¿Hue mozo soy yo y no lo niego? No, usted es lo que tiene en casa. Vamos, ¿qué lo hay que hacer? Pero se enamora el tipo y va a ir a papá para poderla liberar. Es un chisme. ¡Modelo, modelo! El tipo además tiene... Escúseme. Tiene cálculo. Escúseme, profesor. Un protico, haga el favor para... ¿Eh? Para una cosita. Chuba, chuba, chuba. La plancha me hace el pollo, por favor. Lo tan cosita. Sí. La joven quería conocerlo. ¡Hola! Porque ella tiene todos tus discos. Sí. Yo soy tu fan. Deseo un placer. Pero tú eres más lindo en persona. ¿Te atreves a besarlo en la boca? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Y tú tienes marido, muchacha? ¿Quieres estar besado a cualquiera? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Para qué te preocupa? Espérate. ¿Para qué te preocupa? Para que vean, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estoy poniendo mal? ¿Qué pasó? ¿Te vas poniendo mal? ¡Hola! ¡Ay Dios! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Estoy mala! ¡No lo dejes! ¡Te estás propasando! Agárrame por aquí, espérate. Recuerda que es una comedia, oíste. ¡Llévala a su casa! ¡La estás volando de verdad! ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡Llévala a su casa que está mal! ¡Llévala a su casa! ¡Llévala a su casa! ¡A la habitación, llévala! ¡Llévala a la cama! ¡Llévala a la cama! ¡Y qué? ¡Dale a su mujer! ¡Tráncate! 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 ¡Como ustedes hacen toda la noche! ¡Cayó en el diario! ¡Cayó en el diario! ¡Cayó en el diario! ¡Marcela! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Entra otra vez! ¡Entra otra vez! ¡Entra otra vez! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tenemos que hacerlo disimulado! Aunque no sabemos qué se está pasando. Ok. Disimulado. Para que ella no sepa que la información es de nosotros. Claro. Disimulado. ¡Marcela! ¿Ustedes se están volviendo locos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sammy? Que salió un momento y no sé dónde se me fue. Yo te iba a preguntar por él, porque él sufre de asma. No para nada, gracias a Dios. Por la muchacha que vive ahí, que no sé quién es. Le está dando respiración boca a boca. ¿A quién? ¿A Sammy? ¿A Sammy? ¿A Sammy? ¿A Sammy? ¿Al pajarito o qué? Una pregunta. Ella tiene una lavandería, ella. ¿Por qué? Esta sin ropa. Esta sin ropa no parece bien. Esa gente tiene un trancao ahí adentro. Y esos son dos viejos luces. ¿Eh? Ellos tienen rapa allá adentro. Póngale una cámara. Abre la ventana y cuando viene a ver, sale humo por esa ventana. No, pero yo la voy a matar. Cuando viene a ver se lo olvidó. ¡Ay, mi amor! ¡Barrán! Olvídate, oye lo que tú vas a hacer. Sé inteligente y estratega. Yo te voy a ayudar a reconquistarlo. Y a humillarlo. Dale celo conmigo. Ay, qué buena idea. Dale celo conmigo. No, 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 no. Oye lo que vamos a hacer. Yo te embarazo para que le des celo. Bueno, embarazarme, embarazarme. Sí, 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 sí. Yo te embarazo y tú le des ese celo de río. No, sin embarazo. Porque cuando él vea que tú tienes dos hijos míos. Eso se le metió un celo. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Ve que se va a la palencia, ve que ve. Ve que se va a la palma, vente a la palma, pa que, pa yo dale celo. ¿Qué te pasa, Intrusa? Se estaban besando ya. ¿Qué te pasa, Intrusa? Ve acá, niño. Se estaban besando en la boca. Mira como que tú tú eres pintada. Aquí te doy. Aquí te doy. Aquí te doy. Sí, me los regó todos por todos lados. Con mi Sammy. Sí, con tu Sammy. Tiene los ojos jalado él. Él tiene los ojos jalado. Tiene sueño, tiene sueño. Tú sabes que yo no relajo. Tú sabes que yo no relajo. Mira lo que le hizo. Sé profesional. Tú a ese señor no lo conoces. Sé profesional. ¿Me entiendes? Y como una profesional. Lo que pasa es que yo lo sigo en Instagram. Cualquier hombre vaya, cualquiera va. ¿Dónde va? Espérate. 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 Quiero que me respete. No, no. Espérate. Suéltame, por favor. Se acabó esta relación. No, pero cualquiera. Espérate. 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 Quítale las extensiones. Quítate. Espérate. ¡Ella es Coca-Cola! ¡Ella es Coca-Cola! ¡Ella es Coca-Cola! ¡Esta es Coca-Cola! No, no, no. Oye, aquí es un malentendido. Díreme lo cabello que Yolanda Martínez. Ella es sobrina del diciembre. Espérate. Muérete. 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 Un beso no es nada. Varios besos. Aprovechaste. Ay, muérete. Muérete. No, tú bastante que la sabe cargar. No, no, no. No va con eso. Bastante que tú quieras cargar. Óyeme bien. Óyeme. Dile la verdad. Sí. La verdad es que no te quiero. No, no. Toma así. No. Toma así. Espérate. Espérate también porque si ya no quieres, no quieres. No puede ser que yo vive 10 años noıpendo trabajando para venir porque acá. Tráeme esa silla, tráeme esa silla, tráeme esa silla. Me voy. Tráeme esa silla. Yo no puedo permitir que mi honore. Espérate. Espérate. Como hombre aprend han perdido. Esa mujer es mía, yo siempre le he sido leal a esa mujer, y usted estará engañando a la mujer. Marcela, ella. Yo soy Marcela. Ay, pero qué bella. Gracias, mire, no tiene, permiso. Ay, no tiene dedicatoria. ¿Por qué Alí David te trajo esas flores? ¿Por qué Alí David te trajo? Alí David. Es el que nos volvió. Ay, Dios mío, ¿de qué no habrá nacido? ¿No tiene dedicatoria? No, 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 no. Espérense. No, no, no. Ay, no, 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 no. ¿Quién te puede mandar flores? ¿Eh? ¿Quién te puede mandar flores? Pero a ver, yo en primero. Lo que tienes que hacer es responder. ¿Entonces? Entonces yo 10 años allá, y tú recibiendo flores de otros tigres. Eso no es nada, y yo 5 años. De mí reciben remesas, y el otro día era que... Echar la cana. No está mal. No está recibiendo nada de nadie. Pero no importa, porque son una simple floreta. No, no, usted tiene un marido aquí que soy yo. No, 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 no. Que te respaldo como hombre. Trascendido, usted no es marido. Trascendido. Ay, hola. ¿Recibió las flores que le mandé? Ay, pero... ¿Y fue usted quien me las mandó? Mira, yo no lo sabía. Sí. Sí las recibí. Eh... ¿Y ese es el trato que tú le das a las flores que yo te mando? Ay, no, no, no. De verdad, mire, mire. No fui yo que le di ese trato. Quienes maltrataron esas flores, coma. ¿Por qué esta malquería esa? Esa flor... Mire esta. Ay, no, 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 no. Por el diablo. Por el diablo. Espérese. Más respeto. Ya usted se pudo haber dado cuenta, comando, que quienes maltrataron las flores fueron ellos. ¿Cómo que comando? Comando, sí. Ah, con que fueron... ¿Cómo así? Ponte de la oculta de espalda. Novato. Tú estás de espalda. Le presento a uno de mis enamorados, el comandante Peguero. Adelante, comandante Peguero. Barrio Becauseami Reimundo, barrio Adentro Barrio Mío.